Hola a todos colegas, soy Saenzai y estamos de nuevo con la novela visual Winter Empty Mask. Estábamos en la ruta de Yuki y vamos a ver un final de esta ruta. Ya sabéis, tienen cuatro finales cada ruta, cuatro con Reika, cuatro con Yuki, de Yuki habíamos visto ya uno y bueno, pues vamos a ver otro. Son los finales malos, al menos no es el final verdadero. Si damos en esta decisión, ya cerca del final, hablar con Tamasi, cuando ya has descubierto que Yuki es Red y no sabes qué ha pasado con ella, pues bueno, pues continúa la historia en la dirección correcta. Si damos no te involucres, deduzco que es cuando nos va a salir el final malo, porque joder, pues eso, como que nos rendimos. Así que vamos a hacer, vamos a ver qué nos encontramos. Respiro profundo y me froto la frente, después exhalo dejando que todas mis preocupaciones se vayan con mi aliento. Sí, es verdad, lo que siento por Yuki es muy grande y preciado, pero poner mi vida en riesgo por ella es demasiado, sobre todo cuando parece que no la conozco por completo. Ella no es la persona que yo pensé y el peligro es mucho más grande de lo anticipado. Por ahora parece que los Aketsu no tienen interés en mí, pero si continúo entrometiéndome, quizás eso pueda cambiar. Sería lo peor que pudiera pasar. Bajo la mirada sintiendo un enorme peso sobre mis hombros. La culpa me aplasta y desgarra mi corazón, pero mi razonamiento es correcto. Lo mejor es dejar las cosas como están. Miro al suelo inútilmente por largos segundos olvidándome de todo lo demás. No me siento a gusto con esta respuesta. Sé que es lo mejor, pero sería mentir si dijera que no me hace infeliz. Sacudo la cabeza e intento olvidarlo. Entonces recuerdo que debería ir a la cafetería a comer algo, pero la verdad es que perdí el apetito. En lugar de eso me dedico por dar un paseo por la escuela. Sencillamente, sentí deseos de caminar, aun si no voy a ninguna parte. Inesperadamente sonrío con ironía. Ahora que lo pienso, es igual que con mi vida, no voy a ninguna parte. El tiempo pasa, el día continuó su curso siendo completamente indiferente a mi malestar. El mundo es tan frío, te ignora por completo, deja en claro que no le importas. Los profesores entran y salen, pero no sin antes decir una interminable cantidad de palabras que no me interesan. Es aborrecible. Con cada minuto el remordimiento crece en mi corazón, hasta volverse insoportable. Lo odio. De verdad que lo odio, este sentimiento de impotencia es lo más horrible que podría existir. No puedo dejar de pensar en Yuki. Dije que lo mejor sería ignorarlo, pero subestimé lo difícil que es hacer eso. Mi interior se cae a pedazos con la ansiedad. Quiero saber de ella. Quiero saber quién es. Y si de verdad sentía algo por mí o era solo un juego. Pero en lugar de eso escogí quedarme calladito en una silla, como un buen niño. El deseo de golpearme en la cara era casi insoportable. Solo crecía con el pasar del tiempo. Pero milagrosamente logré contentarme de hacerlo o de golpear a los profesores. Logré sobrevivir a un día más de clases. Todos abandonan el salón de inmediato, excepto yo. En lugar de eso, me quedo sentado mientras miro la ventana, perdido en mis pensamientos. Respiro profundo y me froto la frente, descubriendo que estoy manchado de sudor frío. Es demasiado. Sé que es una tontería, pero quedarme con la duda es insoportable. No puedo seguir sin hacer nada. Tengo que actuar. Quiero verte otra vez, Yuki. Murmuraron mis labios sin que nadie más pudiera escucharlo, seguido por un cansado suspiro. Perdí la oportunidad de hablar con Tamashi. En este momento ya debe de estar lejos de la escuela. Eso solo me deja otra opción. Visitar la mansión Aketsu y hablar con Yuki directamente. Siento un escalofrío de solo imaginarlo, pero no puedo seguir mintiéndome. Lo intenté y fracasé vergonzosamente. Quiero verla. Con todo mi corazón quiero verla. Y sin importar lo que suceda, dar conclusión a este esturbulento capítulo de mi vida. Asiento con determinación. Entonces me pongo de pie y sin dudarlo más, comienzo a caminar con un destino en mente. Tengo que hacerlo. Esto va a acabar mal. El viaje parece durar apenas un instante. Fue como despertar de un sueño, para cuando me di cuenta ya estaba frente a la entrada de la mansión. El aire alrededor de ella se siente frío y también tétrico. Parece estar cargado con maldiciones. A pesar de haber venido aquí dos veces antes, no lo había notado hasta este momento. Presiono mi pecho con fuerza y respiro profundo. Mi corazón está acelerado. No lo culpo. Ya no es la casa de un amigo, sino una jaula con las peores bestias que viven en la ciudad. Joven Tanaka, no esperaba verlo. Tiemblo cuando escucho a una voz hablarme repentinamente. Sin dudarlo, me doy la vuelta y encuentro a Haruka. Es la tercera vez que nos encontramos y la tercera vez que me asusta. La miro fijamente por un par de segundos y después respiro profundo para tranquilizar mis nervios. Buenas tardes. Disculpa la inesperada visita. Creo que quizás ni siquiera debería estar aquí, pero me gustaría hablar con Yuki. ¿Ella está en casa? Sí, ella está en casa, pero no podrá verlo, joven Tanaka. Hay un problema con eso. Parpadeo confundido tras escucharla. Después trago saliva con un amargo sabor. Mi corazón se encoge sin razón aparente. Es Haruka. Es Haruka. Sé que puedo confiar en ella. A decir verdad es un alivio que me encontrara antes con que otra persona. Pero por alguna razón siento miedo. Los ojos verdes me miran fijamente sin que pueda leer la emoción en ellos. Las otras veces que la vi describiría a Haruka como misteriosa, hermosa y amable, pero ahora ella se ve fría y distante. Sí, claro, lo entiendo. Supongo que tiene prohibido verme. No, no hay ninguna regla que lo prohíba, pero... Esos ojos de Haruka no me gustan nada, ¿eh? No puede hacerlo. Los muertos no pueden hablar con nadie. ¡Hostia puta, Haruka! Antes de que pudiera siquiera comprender lo que había dicho, Haruka reacciona clavando un cuchillo directo a mi corazón. ¡El metal está ardiendo! No, es mi herida la que arde, pero pronto se enfría con la pérdida de sangre. Haruka, ¿por qué? Fue lo único que alcancé a decir, con débil voz antes de desplomarme al suelo. Mi visión pronto se vuelve borrosa y mis sentidos se entumen. La imagen y sensaciones del mundo me abandonan. Mi corazón no late. Estoy a punto de morir. No sé. No puedo, tengo miedo. Si mueres, la joven Yuki no tendrá ninguna razón para contenerse. Ella podrá vivir siguiendo el camino manchado con su sangre. Eso es lo último que puedo escuchar antes de que todo se vuelva a silencio. No entiendo qué es lo que quiere decir, pero con la sangre dejando rápidamente a mi cerebro es imposible que pueda imaginarlo. La duda me seguirá hasta el fin. Moriré sin nunca saber nada. Y... Fen. Bueno, bueno, bueno. No me imaginaba yo que Haruka pudiera llegar a ser tan violenta, tan salvaje. A ver el final. Seis. Sueños rotos. Nos quedan dos finales para acabar el juego. A ver cómo vamos de imágenes. Por aquí están completas, tan completas, completas, completas. ¡Uh! Nos quedan un, dos, tres, cuatro imágenes. Y tenemos aquí el beso. Bueno, 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 bueno. ¿Y el soundtrack lo tenemos todo desbloqueado? Parece que sí. ¿Verdad? A ver. Este, este, el de Gabriel End. Esta, esta música me gustaba, tío. ¿Cómo se llama? Ior Matus. ¿Quién lo ha creado? Pues me molaba esta canción, eh. Bueno. Chicos, chicas, colegas. Espero que os haya gustado este final. Dentro de poco, pues, seguiremos viendo la historia principal. Que estamos a un pelo de acabarla. Estoy convencido. Y nada, pues eso. Nos quedan dos finales. Además, no será el final del juego. Porque más adelante van a subir un DLC, un contenido extra. Me va a costar desbloquearlo. Porque tiene unas particularidades para sacarlo. Que me van a tocar un poquito las narices. Como es el tema de pasarte las batallas en modo original y no casual. Y sé que voy a sudar tinta. Pero bueno. Quiero decir que todavía nos sigue quedando bastante de juego, ¿no? Pero lo que es para ver ya al final, yo creo que nos queda poco. Como siempre os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales. A mi canal de Telegram. Donde podéis uniros para charlar conmigo, de lo que queráis. Con los demás usuarios. Somos 27, creo recordar. Podéis hablar de lo que queráis. Es como un grupo de WhatsApp. También tenéis el enlace a la página Instant Gaming. Que ya sabéis, es una página donde se vende videojuegos digitales. Contenido digital para todas las plataformas. Consolas, PC. Todo siempre está muy barato. Siempre de oferta. Todo legal. Y si lo compráis a través de ese enlace, pues a mí me dan una pequeña gratificación. Que luego me sirve para que los demás juegos me salgan un pelín más baratos. Es una forma de colaborar con el canal. Y en fin, si habéis visto hasta aquí, pues bueno, eso significa que el vídeo os ha gustado. Que menos no. Así que le dais un like. Os suscribís. Y me dejáis un comentario para subirme la moral. Y ahora, me despido. Hasta la próxima, colegas. ¡Suscríbete al canal!